Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver diferentes tipos de árboles aptos para aves. Sin más, empezamos. Es importante conocer qué tipos de árboles son aptos para aves y qué árboles pueden ser perjudiciales para nuestros pájaros, puesto que hay algunos árboles que presentan cierta toxicidad y que podrían causar malestar e incluso la muerte de nuestros pájaros, no solo por la ingesta, ya que la mayoría de las aves son muy curiosas y suelen picotear todo lo que tienen a su alcance, sino también en algunos casos simplemente por contacto. De esta forma, si conocemos muy bien qué tipo de árbol podemos utilizar sin ningún peligro para nuestros pájaros, podemos hacer nosotros mismos de forma casera, perchas o ramas naturales para jaulas y voladeras, juguetes e incluso parques de juego y otros accesorios que se nos vayan ocurriendo. Pues bien, la lista de árboles aptos para aves son generalmente los árboles frutales, como por ejemplo el peral, el manzano, el melocotonero, el cerezo, el ciruelo, el olivo, la parra o incluso cítricos como el naranjo y el limonero, aunque también podemos utilizar otro tipo de árboles como el pino o el abeto, la haya, el abedul, el olmo, el madroño, el laurel, el chopo, el fresno y el eucalipto o el saucé, que suelen ser los tipos de árboles más habituales que se suelen encontrar en la mayor parte del mundo independientemente de la zona donde residamos. Por supuesto, antes de cortar cualquier rama es importante que nos aseguremos de que lo estamos haciendo en una zona libre de contaminación, residuos y pesticidas y además es importante limpiar y desinfectar muy bien la madera antes de introducirla en el hábitat de nuestros pájaros para asegurarnos de que no tiene ningún tipo de bacteria, hongos, parásitos o impurezas que puedan provocar algún problema o enfermedad. También es muy interesante que recojamos las ramas en determinados momentos del año en los cuales el corte no resulte agresivo para el árbol y además si es en una zona de cultivo hay que consultar solo antes al dueño de la explotación para evitar provocar daños y dañar la naturaleza. Si quieres que te enseñe como fabricar perchas naturales y posaderos para tus pájaros déjamelo debajo en comentarios. Y más adelante hago un vídeo sobre cómo realizar posaderos naturales y caseros que se adaptan totalmente a cada tipo de jaula voladera y que además contribuyen a favorecer el bienestar de nuestros pájaros. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales para que esta información llegue también a otros criadores. Suscríbete al canal pulsando el logotipo de AviarioJP, por aquí te dejo otro vídeo interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!